Cantar es acariciar el amor, su lazo se convierte en una caricia, un mensaje, una esperanza, un consuelo, un descanso al alma cuando tocamos los corazones del ser humano, a través de nuestro sentimiento, convertido en notas que salen desde lo más profundo de nuestro ser, hacemos magia, transformamos, decoramos realidades, edificamos, llevamos paz, ternura, pasión, energía positiva que sube al universo para equilibrar el planeta tierra. ¡Gracias! 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 Gracias.